Protagonistas de la esperada serie Miss 15 Ellos son Paulina Goto y Eleazar Gómez Chiqui Baby, que bueno que te dejaron llegar a Acapulco Porque nos la vamos a pasar increíble con el sol, el mar y la luna llena como testigo de nuestro amor A ver, Paps, relájate Yo solamente vengo a los premios TV y novelas, así que ni te hagas ilusiones Bueno, tú te pierdes de todo esto Además ya sabes que lo que ves, es lo que hay Y mejor vamos a conocer la terna como mejor actor juvenil ¿Por qué no? Nextel, tu mundo ahora, presenta Mejor actor juvenil Alejandro Speitzer, por Esperanza del Corazón Enciende por lo que está pasando Abril No es que ¿por qué lo permitiste? Brandon Peniche, por Ni Contigo Ni Sentir No dejes que te engañen Yo creo que ya tuviste suficiente con la hermosa experiencia de mamá Si me vas a seguir molestando, mejor me voy Diego Amozorrutia, por Amorcito Corazón ¡Mierda! Ella nunca me traicionaría Si algo le hiciste, fue en contra de su voluntad ¡Piensa lo que quieras! Osvaldo de León, por Una Familia Con Suerte No sabes cuánto me sirvió estar aquí ¿Qué tal, Napoleón? Yo no soy un guardia de seguridad Bueno, Paps, este es el momento de que el jurado tome una decisión ¡Venga, Pro! ¡Venga, Pro! ¡Venga, Pro! Y el ganador al premio como Mejor Actor Juvenil es Osvaldo de León Viva pronto un día de suerte Se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creer en el destino Tenerte Por siempre Gracias Juan Osorio Televisa Todos ustedes Mi manager Mi familia Gracias a todos Gracias ¡Vamos!